Bueno, lo de hoy es histórico. Miles de españoles acaban de cortar la gran vía para protestar contra el golpe de estado institucional de Pedro Sánchez. ¡No nos piden, únete! ¡Muy bien, monde! ¡No nos piden, únete! ¡Uñete! No nos piden, únete! ¡No nos piden, únete! ¡No nos piden, únete! ¡Muy bien, bueno, bueno! Estamos ganando, ¿eh? Mira, mira, mira Mira, mira, mira Bueno, bueno, bueno Pero bueno, pero bueno Así, así actúan con una persona mayor ¡Vamos! 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 ¡Aquí! ¡Por España! ¡No son los antiespañoles, son los de mierda! ¡Mierda de policía asqueroso! ¡Mierda de policía asqueroso! ¡Estamos! 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 ¡Estamos, estudios! ¡Estamos! 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 ¡No con lo que la hacemos derecha, ¿verdad? Televisión! ¡La puta televisión! ¡No con lo que la hacemos derecha, ¿verdad? ¡No con lo que la hacemos derecha! ¡No con lo que la hacemos derecha!